Este es Ark, un popular survival con dinosaurios. Bueno, esto también cuenta como un dinosaurio, ¿no? ¿Por qué ese dragón viene hacia mí? Denme un momento, ya casi tameo este dino. ¿Cómo que este juego es feo? Ark es hermoso. Bueno, eh... Este videojuego se ha mantenido en el top de los survival por mucho tiempo. Pero ahora está por... ¿morir? El cierre de sus servidores oficiales sucederá pronto. Este es el survival condenado a la muerte. Un título tan odiado y a la vez tan amado por su comunidad. Este es uno de los survival más populares de todos los tiempos. A lo largo de muchos años se ha ganado el cariño y amor de muchas personas. Pero ¿cómo rayos este videojuego ha logrado conquistar a toda una generación? Bueno, para entender todo esto y descubrir si este es el verdadero final para este survival, primero acompáñame a redescubrir Ark. En este survival lo primero al empezar es crear nuestro personaje. Aquí tenemos muchos aspectos para modificar. Y sí, puedes jugar mucho con los parámetros. Básicamente puedes crear un nuevo estándar de belleza. Una vez hecho el personaje, comienzas en algo que parece ser como una isla desierta, ¿no? Pero de repente, ves por primera vez un dinosaurio. Esto es un evento único. Aprecias que este mundo está lleno de dinosaurios. Esas criaturas tan legendarias que ahora solo existen como una fantasía del pasado. Ver dinosaurios en este mundo es mágico. Y se siente tan especial por primera vez. Para todos los que vimos esta película, podemos decir que se siente algo así, ¿no? Bueno, tal vez no tanto. Creo que es algo más parecido a esto. Sí, Ark no es tan amable al comenzar. Es algo así como vivir mil maneras de morir, pero en un survival. Todo aquí es peligroso al principio. Hay criaturas muy hostiles. Algunas te roban la comida, otras te envenenan, y otras simplemente te devoran completamente. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? No estés triste, tranquilo. Como en todo survival, la muerte no es el final. Es el principio. Y es que aquí tomas mucha experiencia con el entorno. Ahora sabes reconocer a qué criaturas no hay que acercarse, ¿verdad? Ahora ya estás más preparado. Vas con ropa, herramientas y hasta una lanza. Eres un hombre primitivo, ¿eh? ¡Qué estilo! Aprendes a cazar, te alimentas por tu cuenta, te haces una caza. Bueno, ¿esto cuenta como una caza? Y hasta este momento, Ark es un survival bastante similar a otros, ¿no? Pero, espera un momento. ¿Qué haces arriba de eso? ¿Cómo conseguiste domesticar esa cosa? Por favor, llámale Tamiar. Que esa palabra es más elegante. Sí, en este survival básicamente podemos conseguir cualquier tipo de criatura. Hay dos tipos de tameos. Uno son los pasivos, que consisten en darle comiditas cada cierto tiempo a estas hermosas criaturas. ¡Míralo! ¡Qué hermoso! Y el otro tipo de tameo son los no tan pasivos, que básicamente consisten en darle una buena tonda de golpes a lo que quieras tamear. ¡Pinche dinosaurio pendejo! ¡No, es que pinche inconsciente eso, güey! Tienes estas pokebolas que te ayudan a guardar tus dinos. Con este menú, sigues desbloqueando nuevos crafteos. Y si eres afortunado, te puede salir algo de valor en estos drops. Algo así como una PC Gamer de gama alta para correr este juego, ¿no? A partir de acá, la experiencia toma una increíble inmersión, ya que tienes libertad para moverte a donde quieras, hacerte tu hogar en el lugar que quieras, pero lo más emocionante, tamear a la criatura que tú quieras. Y empiezas con algo pequeño, luego vas por algo mediano, y de repente tienes un dinosaurio como el mítico T-Rex. La sensación de capturar cada nuevo dino es increíble, porque no solo es montarlos y ya, la gran mayoría tiene habilidades únicas. Unos te ayudan a recolectar, otros te ayudan a defenderte, y con otros hasta puedes volar. Que se te muera un dino, no pasa nada. Lo repones con su hijo, porque aquí tienes crianza. Tienes la capacidad de que tus dinos tengan crías. Consigues una pareja, le pones música romántica, y listo, tenemos dinos bebés. ¡Qué bonitos! La crianza es algo complejo, porque consiste en mejorar tus dinos a través de mutaciones. Pero una vez que lo entiendes, tus dinos mejoran con cada nuevo apareamiento. A partir de aquí tienes el objetivo principal, que es básicamente recolectar artefactos en cuevas. Esto te permite acceder a los bosses principales del mapa. Te preparas lo suficiente, te llevas a toda tu granja de dinos, y acabas con todos estos bosses principales. Eres imparable. Y ahora hasta tienes trofeos de bosses, con lo que básicamente accedes al boss final. ¡Y listo! Un survival más terminado, ¿no? Pero en realidad todo pasa tan rápido. La verdad es que no es tan rápido. Este es uno de esos títulos donde te distraes haciendo tantas cosas que te olvidas del objetivo principal. Su inmersión, libertad y descubrimiento por primera vez es realmente absorbente. De repente te das cuenta que no quieres dejar de jugar este juego, que ahora quieres cambiar un nuevo dino, expandir tu base, o tan solo explorar una nueva parte del mapa. Este juego es verdaderamente adictivo. Las horas se te pasan demasiado rápido. Y en este punto, el juego se divide en dos tipos de servidores. Los PB, que básicamente es jugador contra entorno. Y PVP, que es el modo latán. Digo, jugador contra jugador. Escoger cómo jugarlo depende de ti y de la experiencia que busques. Si buscas algo más tranquilo, escoge PB. Y si quieres quedarte calvo, escoge PVP. Este es Snoop Dogg. Siendo raideado por primera vez, es un momento sublime. Y es un evento canónico por el que todos pasamos. Ahora él busca su venganza. Entonces, ¿por qué este título es tan amado y odiado por la comunidad? La razón de por qué hay tantos descontentos con este título es simple. Y algo más grave de lo que parece. Verás, este fue un juego que resultó afectado por distintos tipos de trampas. Desde gente que aprendió a duplicar ítems, otros que aprendieron a cruzar por el mapa como si nada, y así evitando daño enemigo. Hasta el uso del famoso aimbot. Sí, eso que te ayuda a tener la puntería del mismísimo ninja en sus mejores tiempos de Fortnite. Qué momentos, ¿no? Y esto solo es por mencionar un par de trampas. Este juego poco a poco se contaminaría y se llenaría de tramposos. Algo que afectaría la estabilidad de los servidores oficiales, sin importar en qué modo lo jugaras. Ya que siendo PBE, también te verías afectado por el lag excesivo y caídas de servidores constantes. El estudio siempre intentó detener este tipo de conflictos, parchando el juego y baneando a jugadores que hacían uso de estas trampas. Pero jamás se dieron los resultados adecuados. Algo que provocaría que muchas personas poco a poco abandonaran este título. Recientemente se realizó una acusación bastante preocupante. Una que destaparía casos de corrupción en estos mismos servidores oficiales. Donde al parecer 93 jugadores serían baneados de un servidor por raidear a una tribu llamada TEA, que supuestamente tendría conexiones con los mismos administradores. A raíz de eso, otros jugadores comenzarían a compartir más casos como estos, y lamentar el estado actual del mismo juego. Entonces, ¿de verdad se van a extrañar estos servidores oficiales? Y con el mismo cierre de estos, ¿en realidad este es el final para este survival? La realidad es más sencilla. El cierre de sus servidores oficiales significa básicamente que no seguirá funcionando con esos servidores específicos. Quiere decir que si juegas en ellos, pues, te van a correr a patadas. Pero no es el final para este videojuego, teniendo en cuenta que hay muchísimos servidores no oficiales que vienen de comunidades, donde seguramente puedes encontrar una gran experiencia de juego. En otro tema, también está por salir su versión remasterizada, que básicamente será lo mismo pero con mejores gráficos, ¿no? Bueno, algo así. Según las fuentes oficiales, sí habrán distintos cambios que lo harán sentir una experiencia un tanto distinta. Y hasta prometen mejorar todo el apartado de seguridad para evitar que se repita la misma historia. Yo te creo, pero mi metralleta no. Entonces, en realidad no es el final para este survival, pero tal vez sí el cierre de una etapa con su versión original. Este título se ha envuelto en muchas polémicas últimamente, y es que sí ha tenido tropiezos fuertes respecto a su futuro. Ya sabes, con el retraso de su secuela, o en el costo de su versión remasterizada, ha estado en la mira de la comunidad y no ha tenido respuestas tan positivas que digamos. Todo parece que el futuro que le espera a esta franquicia es un poco incierto, ¿no? Por eso mismo la comunidad no ha respondido del todo positivo, teniendo en cuenta que este videojuego es uno de los que más he escuchado a sus jugadores. Desde teniéndolos en cuenta en el desarrollo de distintos mapas gratuitos, que normalmente empezaron como proyectos de comunidad, hasta convertirlos en mapas oficiales. O hasta en eventos por votación, donde se eligen nuevas criaturas para incluir en el juego. A ver, ¿quién votó por esto? Estas criaturas son propuestas por los mismos jugadores. Esto es solo una pequeña muestra de cariño y amor que algunos estudios tienen por sus comunidades. Por eso es que este videojuego ha sido tan amado, porque normalmente los jugadores se sienten escuchados y tomados en cuenta en su desarrollo. Durante mucho tiempo este título entregó demasiado contenido para sus jugadores, agregando nuevas criaturas, creando eventos para su comunidad, como este de verano, este otro de San Valentín, o este de Navidad. Cada evento traía sorpresas como dinos con colores especiales, skins o decoraciones. Todo esto hacía que el juego se sintiera más vivo y sobre todo más divertido. Con el paso de los años, este título mejoraba hasta en su aspecto visual. Hicieron muchos rediseños con distintas criaturas, como estas que ves aquí, que tuvieron un cambio bastante notable, ¿no? También llegarían mejoras visuales en su aspecto gráfico en general. Poco a poco agregaron nuevos mapas, donde muchos de ellos traerían estas nuevas criaturas. Y por lo tanto, muchos eran DLCs de pago, pero también lanzaban mapas gratuitos para toda la comunidad. Algo que de alguna forma hablaba bien de los desarrolladores, ya que mostraban importancia por todos sus jugadores por igual. Y eso generaba solamente más cariño por este videojuego con tanto contenido. Llegó hasta estar gratis en distintas plataformas. Y eso ayudaría a expandir más aún su popularidad. Y sí, regresando al tema principal, también es de esperarse una respuesta negativa, cuando las decisiones tomadas por el estudio no son lo que los jugadores esperan, ¿cierto? Mira, no soy el mayor crítico de videojuegos. Yo solamente soy alguien que al igual que tú, disfruta mucho de jugarlos. Este es un título que con el tiempo se ha visto afectado por distintos factores, como ya te diste cuenta en este video. Pero creo que tampoco puedo evitar hablar de lo positivo. Y este survival, de alguna forma, deja algo especial en mí. En este videojuego hice de grandes amigos. En muchos de estos momentos donde tuve que sobrevivir por mi cuenta, también tuve grandes compañías. Porque independientemente de cómo lo juegues, este videojuego te anima a jugarlo en cooperativo. El juego se vuelve aún más divertido en grupo. Este juego te enseña a trabajar en equipo. Porque en cada uno de estos momentos, hay un objetivo en común. Sobrevivir. El sentimiento de unión es incomparable. Todos trabajando por un mismo objetivo. Y es que este videojuego sí te exige mucha preparación. Ya sea tamiando un nuevo Dino, haciendo un nuevo boss, o hasta defendiendo tu base de ser atacada por otros jugadores. En todas estas situaciones, el parmeo de recursos es vital. Y esto no se logra de la noche a la mañana. A menos de que no duermas. ¿Cierto? Aquí el prepararte es de suma importancia. Ya que dependemos totalmente de nuestros recursos para progresar y sobrevivir. Y sí, al principio no es un tema sencillo. Pero poco a poco esto se domina mejor. Y aunque en muchas ocasiones el parmeo suele ser aburrido, aquí en compañía y la ayuda de otros jugadores, esto se vuelve más agradable. Estoy seguro que Ark no es el survival perfecto. Probablemente tampoco el más bello. Bueno, a ver. Los gráficos aquí están en bajo. Vamos a subirle un poco estos graficazos. Pero te digo algo. De jugador a jugador, estoy seguro que este videojuego tiene lo suficiente para ser divertido. Y es que a veces olvidamos que esto solamente es un videojuego. Para mí lo más importante que me llevo de este título son todas esas amistades. Esos momentos de diversión que se hacen donde compartimos nuestro tiempo con otras personas. Donde encontramos a alguien con quien reírnos y pasar buenos momentos. Yo en lo personal soy amante del género survival. Disfruto de cada título en solitario. Pero en Ark descubrí que compartir un mundo con más personas es de lo más entretenido. Porque de cierta forma hay una experiencia social donde conoces a otros jugadores, se ponen de acuerdo para tamear un nuevo dino, hacer un boss o defender hasta la muerte tu propia base. Ark en lo personal me dio una familia, una tribu. Y probablemente es el final de una etapa para este título como lo conocemos. Pero no es el final para seguir creando grandes momentos en compañía. Para seguir disfrutando de jugar un videojuego. Del tipo que sea. Hay tanto survival por probar y hoy sé que mi tribu me acompaña. Una tribu que se hace más grande cada día. Una que es mi compañía. Y que independientemente del juego que sea, será para siempre la mejor tribu que podré tener. Si el video te gustó, recuerda dejar ese gran like, comentar y compartir. Suscríbete para ver más contenido de este estilo. Y aquí tienes otro video que también puedes ir a ver. Como siempre, gracias por ver mi contenido. Nos veremos en otro video.